Iniciamos la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. Queremos saludar al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien encabezara una delegación ecuatoriana de la Comisión de Fiscalización. Se entrevistara con el presidente Iván Duque, con la Fiscalía, las autoridades de control, las autoridades judiciales, para que allí libremente inicien las investigaciones del caso por este escandaloso hecho del sistema regional Sucre y la vinculación de este presunto empresario colombiano, Alex Saab, y otros, como Iván Pulido Vargas. Asambleísta Villavicencio, muy buen día. ¿Cómo ha sido la jornada última de estas 48 horas en Colombia? ¿Y cómo le fue? ¿Qué respuesta ha tenido? ¿Qué eco ha tenido esta grave denuncia sobre corrupción? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día a todos los amigos de la radio. Bueno, estoy apenas llegado y estoy aquí puntual para compartir con ustedes esta gran experiencia en lo personal, profesional y político. Creo que es la primera vez que un parlamento, no solo de este país, de América Latina, quisiera hacerme eco a las palabras de Antier, del periodista Fernando del Rincón y en CNN, en su editorial, resaltando esta acción de la Asamblea. Hablemos ya no a nombre solamente de la Comisión de Fiscalización, hablemos de la Asamblea Nacional del país, que está haciendo un aporte investigativo en la lucha contra la corrupción internacional. En estos términos, ha saludado Fernando del Rincón este aporte que nosotros hemos hecho al entregar no solo a Colombia, porque ahora un poco el impacto mediático ha sido la presencia nuestra en el Palacio de Nariño, en el Capitolio colombiano y también en la Fiscalía, pero en efecto, o en realidad, el gran impacto es a nivel internacional. En Estados Unidos, la información está ya en Panamá igualmente, lo que pasa es que ahora hay que hacer gestiones a nivel diplomático. Y lo propio, el impacto aquí en Ecuador ya empezó, me refiero al impacto judicial, cuando la propia fiscal de Ana Salazar se abrió ya la indagación previa por el presunto delito de peculado. Primero, yo, Miguel, quisiera agradecer la enorme solidaridad del pueblo colombiano, del presidente Iván Duque, más allá de las veredas ideológicas que representa cada gobierno, el gobierno colombiano ha reaccionado soberanamente, señalando que se ponen de lado de la verdad, de la búsqueda de la verdad, de la lucha contra la corrupción, frente a estos delitos, de estos crímenes, porque son crímenes, el uso de los recursos públicos, el lavado de dinero, el narcotráfico y otros. Eso es un poco esta trama del Sucre. Hay aspectos que Colombia no sabía, como, por ejemplo, cómo funcionó este mecanismo del Sucre. Por esa razón fue importante estar de forma presencial allá. Esto para algunos investigadores o opositores de Ecuador que ya están cuestionando el viaje. Y de entrada, Miguel, es el viaje más pobre que se ha hecho. No creo que pase de 5 mil dólares el costo para la Asamblea Nacional. Los asesores se pagaron ellos sus pasajes y sus viáticos. Es decir, el costo, el impacto económico para la Asamblea es insignificante frente a la magnitud del trabajo que hemos cumplido. Vamos por partes, asambleísta Fernando Villavicencio. ¿Qué es lo que entregó usted? ¿Entregó todo el expediente, copias? ¿Qué es lo que ha entregado a la justicia, al presidente Iván Doque? Bueno, entregamos este esfuerzo de la Comisión de Fiscalización, que está sintetizado en 125 páginas. Es una historia, una narrativa de lo que pasó con el sistema de compensación unitario de pagos Sucre, que fue decidido, montado por Hugo Chávez y Rafael Correa desde el año 2009, ejecutado desde el año 2010. Además, también hemos entregado, reitero, un drive con 10 mil documentos. Es una impresionante cantidad de documentos, testimonios. Estamos hablando de cerca de 30 comparecencias que recibimos de la Comisión de Fiscalización durante estos casi tres meses de investigación. Estamos hablando de miles de documentos, muchos de ellos reservados, Miguel. Esto es importante. A nosotros nos costó y también queríamos saludar la actitud de las autoridades del gobierno de Guillermo Lazo, que algunos mandos medios se resistían a revelar, a suspender, a levantar la reserva de esos documentos, principalmente del Banco Central del Ecuador. Sin embargo, el gerente general, Guillermo Avellán, procedió a liberar todos los documentos y entregarnos. Es por esa importancia de esa información que al fin logramos comprender cómo funcionó este mecanismo del Sucre y ahora los constructores, los genios, porque allí se presentaron como los genios del manejo de sistemas de pago, prácticamente han quedado en Arapos. Lo que hizo, se le ha dicho al presidente Duque, a la justicia colombiana, que este sistema de pagos creado por Andrés Arauz, Diego Borja, Pedro Páez y Rafael Correa, que supuestamente iba a facilitar las exportaciones y las importaciones entre los países de la ALBA, para lo único que sirvió en esencia es para construir y generar una lavandería aquí en el Ecuador y lo más grave, para que Venezuela, el chavismo, pueda acceder a la reserva de libre disponibilidad del Ecuador y con estos recursos financiar operaciones delictivas como son estas exportaciones ficticias y otras sobrevaloradas del Ecuador hacia Venezuela. Este es un capítulo. El otro gran capítulo es la presencia de Colombia. La información entregada por nosotros es muy valiosa para Colombia. ¿Por qué? Y el presidente Duque entendió la importancia de hacer un trabajo binacional o mucho más amplio, porque la presencia de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en esta trama tiene como origen un convenio suscrito en el año 2011 entre Colombia y Venezuela con la presencia del expresidente Juan Manuel Santos y Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores. En este evento binacional de los presidentes aparece la figura de este entonces joven Alex Saab Morán firmando en representación del Estado colombiano, algo que es muy impropio. ¿Cómo así un empresario arruinado para esa fecha aparece en representación de un Estado firmando un convenio para la fabricación y entrega de 8.400 casas prefabricadas para el gobierno venezolano en la gran misión de vivienda? Este contrato y este convenio jamás se ejecutaron. Obviamente, ¿por qué? Porque el objetivo no era exportar casas de Colombia a Venezuela, no. El objetivo era utilizar los dólares de ecuatorianos. Ese siempre fue el objetivo del chavismo. Pero con ese convenio que sirvió de paraguas, le permitió a la empresa Fondo Global de Construcción Colombia, creada cuatro días antes de la firma del convenio, me refiero a noviembre del 2011, le permite a esta empresa de papel y a sus dueños Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas poder participar ya en la trama del Sucre. ¿Por qué? Porque Colombia no era parte del Sucre. Colombia no era parte de la ALBA. Pero se firmó ese convenio para que estos dos empresarios vinculados a casos de corrupción participen en el esquema. Y el tercer elemento importante es haber facilitado información sobre todas las operaciones de varios ciudadanos, empresarios y políticos que se movilizaron en varios países en la flota de aviones de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas. Porque en la práctica, Miguel, estos señores, estos dos señores, el uno que está siendo buscado, a quien se le aprecia 10 millones de dólares por su ubicación, me refiero a Álvaro Pulido, y Alex Saab, que está detenido en los Estados Unidos, tienen una auténtica fuerza aérea paralela con la que operan sus negocios en Venezuela, en Ecuador, en Rusia, en Turquía, en Colombia. Estos aviones privados de matrícula americana, matrícula turca, matrícula venezolana, colombiana, son los que han servido para la movilización de todo el equipo de este grupo delictivo transnacional. Y es justamente en uno de estos aviones en los que viaja Piedad Córdoba. Y hay un vuelo en especial que es el que ha molestado muchísimo. Tal vez es el golpe más duro y letal que le hemos entregado. A veces dicen que no hay que ver el tamaño de la obra, sino el detalle. Y es este detalle, pequeñito, un documento que nos entregó el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Aviación Civil, que es la confirmación, el documento de que ella ingresa el 8 de julio del año 2013, justo cuando la compañía Fondo Global Ecuador ya tenía problemas con la justicia, ella ingresa en el avión de Alex Saab con Alex Saab. Esto es lo importante. Y su hijo, que antes, según el periodista Gerardo Reyes, autor del libro sobre Alex Saab, ya tenía negocios y trabajaba con Alex Saab. Esto no puede desmentir, jamás va a poder desmentir Piedad Córdoba. Ella estuvo aquí, pero obviamente si ella reconociese esto, ella realmente se estuviese pegando un tiro en el pie. Ella vino en ese avión, pero ella sabe la gravedad de reconocer su relación con Alex Saab, al menos en la justicia americana. Bien, quisiera preguntarle a Fernando Villavicencio el eco que ha tenido de las autoridades colombianas, porque una de las primeras reacciones al recibir la documentación, Iván Duque respondió de la siguiente manera. Claramente se trata de un esfuerzo muy, muy importante. Y se trata adicionalmente de un acervo probatorio y un acervo documental que no da pie a ninguna duda y que muestra también qué personalidades de la política han estado vinculadas a Alex Saab y también no solamente gozaron de su cercanía, sino que también se movilizaron en sus aviones por América Latina y el Caribe. Y claramente se establecen también vínculos con empresarios que se prestaron para tener operaciones de testaferrato y blanqueo de dinero y que fueron receptores de fraudes fiscales en varios países a través de cuentas registradas en paraísos fiscales. Esta fue la respuesta del presidente colombiano Iván Duque. En general, además de la receptividad en la Casa de Nariño del mandatario colombiano, ¿qué eco ha tenido inicialmente? Porque habrá investigaciones que se van a emprender en Colombia, Fernando. Sí, es un aspecto importante. Yo, por mi práctica, no soy de los que gusta Alfombra Roja. Ahora es la primera vez que tengo un cargo oficial e importante acá en Ecuador. Pero realmente saludar la actitud del presidente Duque del gobierno y del pueblo colombiano, de las instituciones colombianas. Nos recibieron con la majestad de recibir a parlamentarios de un país hermano que venían por primera vez a entregar una señal y un aporte y una luz para trabajos de investigación. Y también decirles, contarles este detalle que puede ser importante para que ustedes vean. No es que el presidente Duque ya tenía listo su discurso y quería aprovechar la presencia nuestra y dar, hacer una presentación pública. No, no fue así. Tuvimos una sesión preliminar muy larga, casi 50 minutos, donde nosotros expusimos al presidente, al ministro de justicia y a un amplio estado de asesores de la presidencia de Colombia, expusimos documento por documento los principales, cómo funcionaba esta trama del sistema Sucre, lo que pasó en Colombia con la presencia de estos ciudadanos y empresas de papel y también estas operaciones transnacionales de Alex Saaco. Luego de enterarse, de revisar los documentos, el presidente Duque tomó una decisión y nos anunció ese momento. Entonces, por la magnitud del caso, por la importancia del caso, de los documentos que ustedes me están revelando, he decidido hacer un pronunciamiento público junto a ustedes. Esto es también muy importante, porque no es que un presidente de la nación tenía ya previsto o listo un discurso. Por eso, cuando habla, habla y califica a Alex Saab Morán como un delincuente. Y esto en Colombia es bien complicado, porque uno está viendo desde acá. En Colombia, Alex Saab es un tipo que tiene mucho poder. Tiene contratado a los abogados más importantes de Colombia para su defensa. Es decir, no es un asunto de verlo, ah, es un delincuente, no. No es tan sencillo. Entonces, eso le dio mucho más realce e importancia al tema. Y ese mismo momento, luego, en otro momento, luego, en otra rueda de prensa, el ministro de justicia, que estuvo presente, informó al al pueblo colombiano que la presidencia de la república, la primera decisión que ha tomado es exigir a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación o continúe si existen ya otras incorporando estos documentos. Y la justicia colombiana, ¿qué respuesta dará? ¿Qué se espera de esto? Bueno, también contarles la muy buena recepción de la Fiscalía nos recibió la Fiscal de Asuntos Internacionales que están manejando estos temas. Ellos tienen muy buena relación con la Fiscalía de los Estados Unidos. La Fiscalía de Colombia es una institución de las más poderosas y se caracteriza por su enorme imparcialidad. Y ahora la decisión que nos comunicó es que inmediatamente ya había recibido la información de la presidencia de la república cuando nosotros fuimos, pero que sería, y es muy importante conocer de primera mano, los documentos. El acuerdo es mucho más allá. Es la posibilidad de que entre fiscalías, entre la Fiscalía de Ecuador, entre la fiscal Diana Salazar y el fiscal Barbosa de Colombia puedan, a través de cooperación internacional con otras fiscalías de Estados Unidos y Panamá, ser parte de esta investigación penal internacional. Esa es también la sensibilidad y la decisión que hemos nosotros escuchado. Y algo que no puede quedar al margen es la posición del presidente del Senado de Colombia, que cuando el legislador Bruno Segovia le planteó la posibilidad de construir, de levantar una comisión o un equipo binacional entre el Parlamento ecuatoriano y el Parlamento colombiano, él realmente le gustó mucho esta idea que no se había ensayado para investigar delitos de de cuello blanco. Bueno, desde la otra orilla, desde el otro lado, hemos escuchado y hemos visto reacciones realmente lamentables que entra en el insulto, en la diatriba a la asambleísta, la ex senadora Piedad Córdoba. No hay argumentos. No, no ha dicho hasta ahora el señor Villavicencio miente porque este documento es forjado, porque estos son las pruebas de descargo que oportunamente vamos a presentar. Lo que ha hecho es en la parte personal que generó ayer precisamente una reacción de la Embajada del Ecuador en Bogotá que rechazó estas declaraciones incuriosas de Piedad Córdoba. ¿Cómo ha recibido esto, Fernando Villavicencio? Bueno, mire, yo miro exactamente cada gesto, cada palabra, cada verbo y cada adjetivo de los políticos y una política que lleva 40 años, 40 años en la historia de Colombia, vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, vinculada en los momentos más difíciles de la hermana nación a la política, a las acciones sociales, que una ciudadana de esa talante, que una persona con ese historial haya perdido la cabeza, como dice en Colombia una especie de alevosía tropical, y haya abierto un auténtico desagüe de improperios, cuando un político llega a ese nivel y abre un desagüe, es que ha perdido la batalla y se ha revelado, se ha desnudado. Por eso yo lo que puedo hacer desde el otro lado, desde el lado de los documentos, desde el lado de la verdad, de las pistas serias de la investigación, es agradecerle profundamente a Teodora de Bolívar, como se la conoce allá, por su, ese es su seudónimo que utilizaría, habría utilizado en los correos electrónicos para comunicarse con las FARC, a Teodora de Bolívar, ¿sí?, que da Córdoba, gracias por haber revelado que ella es parte de una estructura transnacional del delito, y también de la política, de la mala política, porque vea usted quiénes son los que le están proveyendo, nutriendo de información a Teodora. Los correístas de Ecuador, el doctor Fausto Jarrín, Rafael Correa Delgado, y todo el equipo que ellos tienen trabajando en México y en Venezuela han armado una red de miles de trolls, miles de cuentas articuladas directamente con el Palacio de Miraflores, la esposa de Alex Saab, operadores desde Rusia, porque las operaciones de Alex Saab llegan a Rusia. Ustedes van a ver en los próximos días la información que estamos recibiendo de los legisladores de Venezuela. Esto no le he informado, pero mantuvimos reuniones con legisladores del grupo de Guaidó, que están exiliados en Colombia, ¿sí? Y nos han hecho entrega y aportes de importantísima información que aún no teníamos sobre las operaciones de Alex Saab, de Piedad Córdoba y otros en esta trama. Es decir, Miguel, yo creo que la señora Piedad Córdoba cometió el peor error de su vida. Hay formas de ir a confesarse, ¿sí? Hay formas de acabar la confesión en un acto de comunión, pero la forma como hizo, como actuó Piedad Córdoba, alias Teodora de Bolívar, fue prácticamente extender las manos para que le pongan esposas. Ella no puede negar su vinculación con Alex Saab, porque fue ella quien tendió la alfombra roja para que Alex Saab pase al Palacio de Miraflores y haga amistad, como se dice en Colombia, con Nicolás Maduro, con la esposa de Nicolás Maduro, que es la cercanía, con los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, porque ahí no hay que hablar así para que se entienda bien las cosas. Entonces Piedad Córdoba ha quedado al descubierto. A mí no me duele, a mí me resbala, pero esto ha dolido mucho al oído de los ecuatorianos, al oído soberano de un país. La agresión en contra del periodista Fausto Yepes, o sea, yo realmente quedé como una meba a Fausto. O sea, le dio como nadie le ha dado en este país. Y la señora no solo ofendió al periodista, ofendió al país entero. Por eso es la reacción tan sabia, modesta y culta del embajador del Ecuador en Bogotá, que en los términos más comedidos hizo referencia y protestó frente a esta agresión a nuestra soberanía. Claro, desde una visión estrictamente de la búsqueda de la verdad, de los contenidos, como ha investigado durante tantos años Fernando Villavicencio, lo que encontramos es en las declaraciones de Piedad Córdoba, además de los insultos y las diatribas, no hay nada de contenido vacío, no hay nada que responda a su vinculación con Alex Saab. Absolutamente nada. Algo quiso decir, bueno, algo revela en la entrevista furiosa con Fausto Yepes, y este algo es importante, le decía ayer a Fausto Yepes. Ella dice que vino entre tantos vuelos privados. Esto es muy importante, Miguel. El país, los ecuatorianos, debemos recordar eso. Estamos hablando de una lideresa socialista, defensora de los humildes, de los marginados, de los recontra marginados, aliada de los socialistas del siglo XXI de aquí del Ecuador, la aliada de Correa, los alzados en el verbo del Che Guevara, de ellos estamos hablando. Pero resulta que estos señores y estas señoras que levantan el discurso de la izquierda, ellos viajan en aviones privados. Son decenas de vuelos. Miguel, en el informe están los registros de 28 viajes en aviones privados del asesor del presidente Correa, Jaime Sánchez Dianez. ¿Quién le pagó al asesor de Correa y hermano del socio de la empresa de Alex Sarr? Me refiero a Jaime Sánchez Dianez. 28 vuelos a nivel internacional. Hay vuelos que van a Rusia. ¿A qué viajó el señor Jaime Sánchez Dianez? ¿En un avión? ¿Avión ¿Cómo es posible que estos izquierdistas, que se proclaman los defensores de los pueblos y de los pobres, tengan dinero para financiarse viajes en aviones privados, mientras aquí la gente no tenga para tomar una agüita de remedio en la mañana? ¿Estos viajes, estos en vuelo privado, está comprobado? ¿Hay certificaciones de los aeropuertos de la aviación civil que permitan determinar pruebas inocultables, pruebas contundentes? ¿Por qué cuando se le pregunta a Piedad Córdoba sobre los vuelos, el ingreso en avión privado, ella lo que hace es insultar? ¿Todos estos vuelos a Rusia y todo eso está debidamente comprobado, Fernando? Totalmente. La investigación en parte, yo he sido parte del equipo. Yo no soy un legislador que está dando órdenes y dirigiendo las sesiones. Yo formo parte del equipo de investigación. Porque eso hice en mi vida. Porque desde el periodismo lo que hice es sentarme, revisar miles de documentos, mapear, organizar la información, cotejar la información, buscar las conexiones. Eso es periodismo de investigación. Eso es lo que hago ahora también desde el Parlamento. Yo no soy un legislador vago que está ahí dando órdenes. No, no. Yo soy parte del equipo de trabajo de investigación. Estamos hasta la madrugada revisando los documentos, buscando contactos, hablando personalmente. Personalmente hemos buscado estos documentos. Y el Ministerio de Gobierno, Migración, la Dirección de Aviación Civil, nos entregaron certificados todos los registros de los vuelos. Y nosotros a nivel internacional, con relaciones de los Estados Unidos, en las empresas de aviación, hemos ubicado las matrículas de esas aeronaves. Y hoy podemos decirles, como saben en Colombia y Venezuela, que Alex Saab y Álvaro Pulido manejan una auténtica flota de aviones. Pero algo más, el propio socio de Alex Saab y Álvaro Pulido, en Fondo Global, me refiero a Eduardo Sánchez Llanes, quien compareció también agresivo a la Comisión de Fiscalización, confirmó que él viajaba tranquilamente por Venezuela, Colombia y Ecuador en los aviones de Alex Saab y Álvaro Pulido. No es nada nuevo esto. Lo nuevo, lo radicalmente nuevo, son la serie de ingresos de estos aviones a Ecuador en los momentos en que operaba la empresa Fondo Global de Construcción aquí en Ecuador. Hay varios viajes importantes al Ecuador. Hay un viaje que es tal vez más importante que viene desde Bogotá, Quito y llega a Cuenca. Este viaje está debidamente certificado y aquí prácticamente viene toda la comitiva. La comitiva es un poco el mando, el equipo principal de Alex Saab y Álvaro Pulido en estas operaciones delictivas. En este avión de febrero del año 2013 llegan a Cuenca el señor Carlos León Ponte, que es el titular, el dueño de la Casa de Valores de Panamá, Cefis, esposo de Micaela Lerer, que es la que aporta 70 mil dólares a la campaña de Rafael Correa. Vea estas vinculaciones. Él viaja en este vuelo. ¿A qué vino este señor? A Cuenca. También están presentes en este vuelo, en la comitiva, dos altos ejecutivos de la petrolera venezolana PDVSA. ¿Qué tenían que hacer los señores? Luis Yusti Lugo y Luis Yusti Sánchez, padre e hijo, en esta comitiva en la que también viaja Álvaro Pulido y Luis Sánchez Irillanes. Aquí también viaja Guillermo Montefusco. Guillermo Montefusco es uno de los principales banqueros venezolanos que forma parte de la red financiera de Alex Saab Morán. Él es dueña de un banco, mi banco, y con ese banco opera Alex Saab y otros delincuentes transnacionales. ¿Qué hacían ellos de aquí? Nosotros conocemos que el objetivo de Alex Saab y Álvaro Pulido era comprar un banco. Incluso hablaron con los titulares del Banco Territorial en su momento para poder adquirir el banco y una casa de valores. Entonces nosotros hemos entregado toda esta información al gobierno colombiano, al Senado y a la a la fiscalía. Parte de estos documentos certificados es este documento, este registro donde está incluso el nombre de los pilotos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, en el viaje de Piedad Córdoba, el piloto que trae Alex Saab y Piedad Córdoba es David Faraco. David Faraco es un exoficial de la Fuerza Aérea Venezolana, que es uno de los principales pilotos personales de Alex Saab. Él pilotó este avión de matrícula americana que entró el 8 de julio del año 2013 a Quito, procedente de Bogotá, con Teodora de Bolívar, que me refiero a Piedad Córdoba, Alex Saab Morán y el hijo de Piedad Córdoba. Entre la tanta y variada información que se ha difundido, ¿cuáles son los detalles de lo que se señalara, Fernando, respecto de que Alex Saab fue condecorado por la Fiscalía del Ecuador de entonces? Bueno, la referencia hace la señora Piedad Córdoba en la entrevista con Fausto Yepes. Ella dice que en una de esas visitas, porque ya confiesa algo, ¿no? Dice, sí, yo he viajado en varios vuelos privados. Miren, eso es importante. Ella, la izquierdista, la amiga de Raúl Reyes, la amiga de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de los buscadores de la verdad y la libertad del Che Guevara, ella viajando en aviones privados a Ecuador. Lo que no quiso reconocer y pierde el control, y cuando pierde el control, se delata, es que en ese vuelo del 8 de julio, ella ingresó con Alex Saab y su hijo. ¿A qué vino Alex Saab a Ecuador? ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que venir a un partido de fútbol? ¿A comer papas con cuero? ¿A qué venía Alex Saab al Ecuador? No tenía otra razón para venir a Ecuador que no sea hacer gestiones con quienes estaban investigando a Fondo Global de Construcción. ¿Quiénes estaban investigando a Fondo Global de Construcción? La Fiscalía. ¿Quién era el titular de la Fiscalía General del Estado? El pariente de Rafael Correa, Galo Alfredo Chiriboga Zambrano. ¿Qué dice Piedad Córdoba en la entrevista con Augusto Yepes? Que en una de esas visitas a Ecuador, ella asistió, si no dice la fecha, para recibir una condecoración del fiscal general de ese entonces. Es decir, Galo Chiriboga estaba investigando a Fondo Global, condecoró a Piedad Córdoba la madrina del palestino amigo, así se lo conoce Alex Saab, el palestino amigo. Eso está clarito, Miguel. Es decir, Galo Chiriboga condecoró a Piedad Córdoba en la Fiscalía General aquí en Quito. Eso es lo que tiene que responder. Yo le pido a los colegas periodistas que ya lo han hecho, ¿no? Porque gracias al periodismo e investigación es que hemos logrado también tener muy buena información. Es que sigan siendo parte de esta cruzada de investigación y de lucha por la verdad. Claro. Bueno, Chiriboga tiene que decir al país. ¿Debiera haber algún registro en la Fiscalía? ¿Fotografías del registro del acto? Tiene que haber. ¿Se entiende? Por supuesto. Y si la fiscal está escuchando, pues es un buen momento. No sé si fue en la Calías y fue en el palacio de Carondelet, porque la señora entraba y salía de Carondelet cuando quería. Pero tiene que haber una evidencia, un documento, un registro de la entrega de esta condecoración. ¿O es otra mentira de la señora Piedad Córdoba? Pero ella dice, no sé si las personas que escuchaban la entrevista, la entrevista, qué paciencia, caramba, qué paciencia de Fausto Yepes, le ganó un Pulitzer por la paciencia, además de ser un gran profesional. Sí, ella dice, se le va, yo creo que se le va una desesperación. Dice, sí, yo vine a recibir una condecoración del fiscal. Es decir, en ese momento era Galo Chiriboga, evidentemente. Era Galo Chiriboga, ¿no? Porque estamos hablando de 2013 y Galo Chiriboga está hasta en 2016, 2017. Bueno, igual Cigarro Chiriboga le condecoró después. Estaba condecorando a Piedad Córdoba, ¿sí? Entiendo que no le estaba condecorando por sus gestiones de paz. Y en medio de una investigación que se decía que llevaba a cabo la Fiscalía General. Mucho más grave, Miguel. Ustedes deben tener el audio de la comparecencia. Uno de los mayores aportes que recibió la comisión fue del exgerente de Correa, el exgerente del Banco Central, Mateo Villalba. Muy buena información. Mateo Villalba no tuvo problemas. Entiendo que cuidándose, sabiendo lo que se le podría venir, de decirle a la comisión que el 2013 es cuando él resuelve, cuando Mateo Villalba resuelve intervenir 57 millones de dólares de las cuentas, de las cuentas de la empresa Fondo Global, recibe la visita de, o conversa con Galo Chiriboga. Y Galo Chiriboga le advierte y le dice que quienes están atrás de Fondo Global son narcotraficantes y que tenga cuidado. Por esa razón, Mateo Villalba le cuenta a la comisión de fiscalización que a partir de ese entonces su vida cambió. De ser la vida del gerente del Banco Central, con su hijo recién nacido, una vida tranquila, pasó a vivir rodeado de policías y de gente armada. No podía ir al baño solo. Estoy haciendo una metáfora. Incluso dijo, en mis viajes a Venezuela, para pedirles a los venezolanos que nos devuelvan la plata, los dólares que les habíamos prestado, viajaba acompañado de hombres armados. Esto, en este contexto estamos hablando de lo que reveló Piedad Córdoba a Fausto Yetes, la condecoración del fiscal general. Pero, curiosamente, el fiscal advirtiendo, por este testimonio, advirtiendo al gerente del Banco Central de entonces, Mateo Villalba, que se cuide porque detrás está el narcotráfico, en vez de combatir ese mal. Claro, pero ¿qué le estaba diciendo al revelar que había narcotráfico? Que deje de hacer nada. Pero, claro, ya sabemos cuál es el mensaje. El mensaje no es decir, hoy estoy contigo, soy solidario contigo, te pongo unos hombres armados. No, no, no. El mensaje era el otro, generar miedo. Claro, ni te metas. Ni te metas. Exactamente. Por eso, luego, finalmente, la justicia, más allá de los detalles que de quién lo hizo. La justicia controlada por Correa, porque ellos controlaron la justicia el año 2016, la justicia por primera vez, y eso dice Mateo Villalba. Todos los casos fueron investigados. La única empresa que salió liberada fue Fondo Global de Construcción de Alex Ab. Fueron sobreseídos sus socios y se les devolvió 57 millones de dólares. Una gran parte de este dinero contaminó, contaminó las manos del principal líder del fútbol ecuatoriano, del fútbol profesional, Miguel Ángel Orson, pero ahí están los documentos, ahí están las transferencias del dinero. Toda esta información tiene ahora la justicia de Estados Unidos, de Colombia y Panamá. Y también la Fiscalía Ecuatoriana, que en su momento se entiende, serán llamados a testimoniar a estos, a todos estos señores. Pero por supuesto. O sea, están aterrados. Mire, yo me permití hacer un anuncio en el programa de CNN, de conclusiones de... Escuchamos con Fernando Ringo, anteanoche. Sí, mire, lo que está haciendo el correísmo, yo no tengo problema, porque si otros legisladores son cobardones y tienen miedo allá a ellos. Esta acción de la señora Schettini, esposa del exdefensor del pueblo, es parte de una estrategia concertada con los correístas. No para sacar a la fiscal por el tema del exdefensor, no. El terror es de que la fiscal Diana Salazar haga lo que hizo con Arroz Verde, con esta trama del Sucre y Alexander. Ese es el terror. ¿Por qué? Porque también hay un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, que el fiscal, el fiscal que condecoró a Teodora de Bolívar, Galo Chiriboga, se guardó en el congelador de la fiscalía. Este informe con responsabilidad penal, que recién nosotros lo liberamos cuando el actual Contralor, Carlos Río Frío, nos me entregó personalmente, me dijo, vea Fernando, acabamos de descubrir este documento que ha estado oculto. Pero si estaba oculto en la Contraloría, estaba recontra oculto en la fiscalía. Tanto así que Galo Chiriboga lo guardó. A lo mejor esa era la condecoración, ¿no? A lo mejor esa era la condecoración. En este documento, en este informe con responsabilidad penal, están los nombres, y luego por eso saltó Andrés Arauz a protestar, están los nombres de los funcionarios del Banco Central, del Servicio de Aduanas, del Servicio de Rentas Internas, de la Superintendencia de Bancos, de compañías y otros, que fueron investigados por la Contraloría y que tienen responsabilidad penal. Y ahí está el nombre de Andrés Arauz. Ahí está el nombre del actual prefecto de Manaví del Correísmo, Leonardo Orlando, que era funcionario del Servicio de Rentas Internas. Y ahí están muchos otros nombres. Es decir, Miguel, estamos hablando de una cantidad impresionante de documentos que echan al traste y dejan como un desagüe las palabras y las intervenciones de la señora Teodora de Bolívar. Bueno, finalmente en Colombia, Fernando Villavicencio cree que esto se va a emprender en la justicia, se va a profundizar, se va a investigar, porque hay que decirlo, allá se advierte mucho nerviosismo porque Colombia está entrando a una campaña presidencial y hay muchos intereses de este sector vinculado a Piedad Córdoba. Sí, eso también hemos aclarado, porque un poco el discurso allá de este pacto histórico, así creo que se llama, liderado por Gustavo Petro, donde está la señora Piedad Córdoba de candidata al Senado, va a volver al Senado. Y esto quiero contarles que es muy importante. Nosotros no sabíamos. En Colombia, la Corte Nacional de Justicia tiene una sala especializada para investigar a los legisladores. Constantemente. Es decir, los legisladores están en el ojo crítico de esta sala especializada. Conocimos muy de cerca, porque tuve personalmente reuniones increíbles que me pusieron un espejo de cómo funciona esto. Esta sala especializada de la Corte de Justicia tiene el expediente más voluminoso de la señora Piedad Córdoba. Sus vínculos con la SARC, con el chavismo y con Alex Sáf. Si la señora gana el Senado, una curula en el Senado, nuevamente pasa a ser observada por esta sala de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, si ella piensa, si ella piensa ganar un puesto en el Senado para cubrirse, le puede resolver, le puede pasar que es a la inversa, porque puede volver a ser parte de la investigación que, de hecho y de oficio, tiene que llevar adelante esta sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. Las investigaciones, Colombia los va a manejar y a mantener. Nosotros no fuimos a interceder allá. También quisiera precisar esto. Cuando nosotros en Ecuador planteamos en la agenda, primero, y esto quiero decirlo con la absoluta frontalidad, la investigación sobre el caso Sucre fue aprobada hace siete meses, cuando nosotros, cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Fiscalización. El caso Sucre es parte de sesenta y cinco casos de investigación. De esta forma, desbarato también otro desagüe que anda por ahí abierto del correísmo que se atrevió a decir que nosotros adelantamos la investigación del caso Sucre y Alex Saab para intentar tapar la investigación de Pandora Papers que vinculaba al presidente Guillermo Lazo. Entonces, en Ecuador, los aliados de Teodora nos acusan de nosotros de investigar a Alex Saab y el Sucre para tapar y proteger a Guillermo Lazo. Y en Colombia, Teodora y sus amigos le acusan a Villavicencio, porque es contra mí todo, no es contra la Comisión de Fiscalización. Le acusan a Villavicencio de ser parte de un tinglado transnacional con las fuerzas del mal. Desde Joe Biden, todas las fuerzas del Pentágono, la CIA, la DEA, la derecha colombiana, Álvaro Uribe, los paramilitares, es decir, todas las fuerzas más siniestras del mundo mundial se han unido atrás de Villavicencio. Ya, ya fue demasiado también. Demasiado ya. Asambleísta Villavicencio, lo que sí es preocupante, y preguntó ante anoche Fernando Villavicencio, le preguntó a usted, y si hay preocupación respecto de la situación. No teme por su vida Fernando Villavicencio, que va a Colombia, en donde estas fuerzas irregulares han actuado de manera desalmada durante más de cuatro décadas, y en donde tiene vinculación Piedad a Córdoba. No teme por su vida al hacer estas denuncias gravísimas en el ámbito internacional. Vea, Miguel, antes cuando era periodista nomás, bueno, cuando era periodista, con mucho honor, sí, e investigué, yo no tenía, ni siquiera estaba en libertad. Estuve gran parte de estos cinco años cuando escribí el tema de refinería esmeralda, de refinería del Pacífico, de Brecht, y el caso Arroz Verde. Gran parte de este tiempo yo estuve en la clandestinidad, en el exilio, perseguido, sin ver a mi familia. No tenía ni siquiera un trabajo formal para vivir. Entonces, uno en esas condiciones, ¿dónde pone el miedo? El miedo es una bandera de vida. Si uno maneja el miedo, ¿sí? Y el momento que uno entiende al poder, uno pierde el miedo. Y cuando pierde el miedo, uno gana la batalla. Gana todas las batallas. El miedo es un enemigo poderoso, el miedo es un enemigo poderosísimo que tenemos dentro, que te inocula el propio poder, porque se sienten súper poderosos, inalcanzables, inquebrantables. Pero cuando uno descubre que ellos son así porque tienen el poder, y el poder es transitorio, y tener policías y militares y el estatus del poder, eso les convierte en dioses o semidioses. Cuando eso se acaba, empiezan las victorias. Entonces, imagínense lo que sería. Ay, no, por Dios, Villavicencio tiene miedo. Yo participé de candidato. Gané un puesto en el parlamento. Me eligieron presidente de la comisión de fiscalización. Y yo voy ahora a venir a morirme de miedo. ¿Miedo a qué? Yo he entregado lo mejor de mi vida, Miguel, y me voy a morir en orilla. No se trata no solo de tener miedo, sino de tomar las medidas preventivas que debiera hacerlo Fernando Villavicencio. Porque si bien puede transitar libremente, porque lo que ha hecho es contribuir al esclarecimiento de tanta corrupción en el Ecuador, cuando dejan el poder también estos sectores, lo que sí tienen es dinero. Y con el dinero se puede hacer cualquier cosa. Bueno, sí, voy a hacer una metáfora con unas tiras cómicas de las más famosas, intelectualmente bonitas de Quino, de Mafalda. Cuando le preguntan a Guillermo, a Guille, sobre las culpas, que está haciendo frío, dice, la culpa es del gobierno. Entonces Mafalda le dice, si es tan chico el pobre que no sabe distinguir bien las culpas. O sea, si algo me pasa a mí, si algo le pasa a algún miembro de la comisión de fiscalización, a alguien cercano a este proceso de investigación, nadie va a dudar que atrás de ello estarán la gente de Alex Saab, Álvaro Pulido, Deodora de Bolívar y Rafael Correa. Bueno, finalmente por ahora, porque seguiremos hablando de estos temas que horrorizan al país y ahora América Latina, ¿qué piensa de esta pretensión, como ya mencionó, de la mujer del ex defensor del pueblo, sentenciado por temas de abuso a una mujer? Eso dice la sentencia. Simplemente ahora pretenden llevar a juicio político a la fiscal general, que ha sido la encargada de reencauzar la investigación penal en el Ecuador y llevar a sentencias ejecutoriadas por corrupción del correísmo. ¿Cree que tendrá respaldo más allá del sector monolítico del correísmo y de al menos nueve legisladores de Pachacuti que están plenamente identificados con el correísmo? Justamente allá quería llegar, pero me desvié un poquito. Eso es lo que yo señalé en el programa Conclusiones con Fernando del Rincón. Esta estrategia del correísmo, utilizando un caso vinculado al ex defensor del pueblo, lo único que busca y conozco, porque tenemos información, es sacar a la fiscal de Ana Salazar de su cargo por los peligros del caso Sucre-Alexa. Y en este caso, pues aprovecho esta oportunidad para ratificarlo. Yo no es la primera vez. Yo no tengo razones, razón alguna, para jugar, para poner un verbo, un sustantivo y una acción en favor de un fiscal. Como legislador no tengo por qué interferir en esa función. Aportar con información, sí, como cualquier ciudadano, y como presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero si hay un fiscal en los últimos 14 años que desde abajo, porque Diana Salazar ha aprobado, ¿no?, cuando es fiscal general de la nación que está actuando. Lo hizo cuando era parte de la fiscalía de Carlos Chiriboga. Lo hizo cuando era parte de la fiscalía de Carlos Baca. Fue ella la que investigó el caso Odebrecht, el caso de la corrupción en el fútbol, de Luis Chiriboga. Es decir, es una fiscal que viene allá abajo. Obviamente defectos tendrá. Sí, mal tendrá, como dicen por ahí. Pero es una fiscal que se ha jugado. Yo creo que el balance, si uno hace un análisis del tiempo de la fiscal general y las acciones, el balance es positivo. Y sobre esa base, lo que tiene que hacer un ciudadano y un legislador es respaldar ese trabajo y condenar estas prácticas conspirativas. Es el correísmo, es el prófugo Rafael Correa, ahora aliado con los defensores de Alex Saab y Maduro, los que quieren sacar al fiscal de Ana Salazar. Bueno, y el Ecuador tendrá que abrir bien los ojos, mirar con lupa quiénes son los actores, nombre por nombre, de los que pretenden emprender este juicio político contra la fiscal general. Que más allá de los hechos, lo que hay que resaltar, las acciones que ha cumplido Fernando. Ahí están las sentencias, allí están las sentencias dictadas en la Corte Nacional de Justicia por acción de la fiscal general actual. Ahí están, son decenas de casos importantes. Sin duda el mayor, la catedral ética, es el caso Arroz Verde y Sobornos, y les duele y nunca dejará de dolerles a los correístas. Segundo, ahora mismo, gracias al trabajo de la fiscal de Ana Salazar por primera vez, tras una década de silencio e impunidad, el caso de la compra de los helicópteros vinculado al crimen del general Jorge Gabela, al final llega a juicio y tenemos ya las primeras acciones de la Corte de Justicia. O cómo no recordar el caso de Las Torres, que tiene en prisión a varios altos funcionarios, ex funcionarios de este país y que ha revelado una trama colosal. Ahora estamos frente a Lisbon, otro caso que la Fiscaría está llevando adelante. El mismo caso del defensor del pueblo, sentenciado por abuso a una mujer. Lo cual era absolutamente evidente. O sea, cómo es posible que un caso en el que los ojos de los ecuatorianos ya tenían prácticamente una sentencia, una condena popular, porque nadie está de acuerdo con la violación, con el atentado, con el ataque, con el intento, con el abuso sexual, o las pretensiones siquiera de abuso sexual que fueron develadas en esta trama del caso del ex defensor del pueblo. Yo mismo lideré el juicio político en que generó, que devino en la censura y destitución. ¿Cómo es posible que se pretenda ahora aprovechar este? Y mañana vendrán otros hechos, cualquier detalle. Ya verán cómo saltan, porque en eso están. En el caso nuestro ya han mandado cartitas de este asambleísta que fue abogado de Correa, Jarrín, enviando cartas a la Cancillería, que quienes viajaron, que si Villavicencio viajó acompañado, qué color de maleta llevaba, que quién le financió, que cómo así si hubo la carta de invitación de Duque. O sea, dedíquense a hacer otras cosas, sí. Dedíquense a responder por los hechos, por este caso de Alex Saab, de lo cual nada quieren, les genera urticaria. Bien, a Fernando Villavicencio, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. ¿A qué hora llegó Fernando? Fernando. Usted me despertó con la llamada. Había llegado, quería pegar los ojos, pero no hay problema. Aquí estamos. Sí, la recomendación, no duerma, siga despierto frente a la corrupción. Con el humo ojo, con el humo ojo abierto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7 con 28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el ministro de la producción, Julio José Prado, para hablar de algunos temas de interés, como el fomento a las inversiones, el aporte del sector pesquero en la creación de la nueva reserva marina de Galápagos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si reconoces este sonido, sabes que es hora de redefinir tu destino. All new Mazda BT50, con diseño codo que incorpora el concepto de alma en movimiento. Sello auténtico de nuestra marca. Redefine las reglas del juego. Haz tu upgrade ahora. Mazda. Feel alive. Conoce más en mazda.com.es. En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito. Algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis. Es muy agradable sentirse escuchado por el banco. Sentir que la petición que tú hiciste se cumplió y en poco tiempo. Gracias Luis. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú. ¿Te emociona un mundo donde la humanidad coexista en armonía con la naturaleza? Con tu ayuda es posible. Ahora. Pequeñas acciones producen grandes cambios. Desconecta los cargadores de los equipos que no utilices. Apaga las luces al salir de la habitación. Verifica los sellos de ahorro de energía cuando adquieras electrodomésticos. La solución está en tus manos. ¡Ahorremos luz! Empresa eléctrica Quito. Con conciencia energética. En mi casa mando yo y en el carro también. Juan, tú vas adelante poniendo música. Nada de bachata por favor. Carlitos, al carcid. Olivia, no subas con comida. Y tú Rocco, deja ese hueso. Bueno, puedes traerlo. Tú decides. Suzuki SX-4S Cross. Define your destination. Encuéntralo desde 22,990 dólares con entrega inmediata. Disponible solo en SZK Store. Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Suzuki, the next level. Aplica restricciones. Esa jubilación que siempre has querido.